Televisión en Movimiento Televisión en Movimiento En la religión católica se conmemora a los niños inocentes, a estos pequeños que fueron asesinados por Herodes, este gobernador que con ello pretendía también acabar con el llamado Mesías. Esto fue transmitiéndose a través de los años, generaciones y generaciones, hasta que en México se tomó esta costumbre de jugarle bromas a los amigos, a los compañeros de trabajo. Y bueno, es una actividad que tenemos ya muy presente, hoy 28 de diciembre. Tenga usted mucho cuidado si es que se va a enterar por ahí de algunas noticias falsas que ya andan circulando. Por cierto, en las redes se hablaba de la detención de Gavino Cue, de Germán Tenorio Vasconcelos. Es información totalmente falsa. Hoy, auditorio, vamos a platicar de un tema que seguramente a usted le va a interesar demasiado, la prevención de accidentes, el trabajo que realiza la Cruz Roja Mexicana, una institución humanitaria que tiene muchísimas necesidades, muchísimas carencias. Usted sabe que año con año realizan una colecta para recabar fondos y así mantener este servicio altruiza que tienen. Y bueno, a pesar de ello hay muchísimas necesidades, muchísimas carencias. Y creo que nosotros podemos también contribuir con las actividades que realizan estos hombres y mujeres dedicados a salvar vidas, los integrantes de la Cruz Roja Mexicana. Con ellos vamos a estar platicando el día de hoy. Antes, déjeme comentarle que tenemos dos cuentas en las redes sociales a través de las cuales usted puede interactuar con nosotros, conocer, por supuesto, los temas que abordamos en Espacio Ciudadano y el resto de los programas de MVM Televisión. Estas cuentas aparecen a continuación ahí en el monitor de su televisor para que usted las tome en cuenta. Un día le van a ser de gran utilidad. También se puede poner en contacto con nosotros a través de la línea telefónica en el estudio 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. La transmisión también es posible a través de internet www.mvmtelevisión.com. Me da mucho gusto saludar este día a Fausto Martínez Chávez, Coordinador Estatal de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana. Hola, Fausto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros Moisés Santiago Robles, Coordinador Local de Socorros y Desastres de la Cruz Roja Mexicana. Los saludo, David, con muchísimo gusto, Moisés. Buenos días, gracias por la invitación. No, hombre, pues un gusto para mí poder platicar con ustedes, pero más gusto me da transmitir toda esta información que tienen ustedes, transmitirla al auditorio. Creo que es muy importante empezar a hacer conciencia sobre el trabajo que realiza la Cruz Roja Mexicana. Es una institución que la vemos siempre en lugares de eventos, casi la mayoría eventos trágicos por desgracia. ¿Por qué no platicamos primeramente cuántas personas componen la delegación local de Cruz Roja Mexicana? ¿Cuántos socorristas tiene en este momento? ¿Cuántos paramédicos? ¿Cuántas enfermeras? ¿Y cuáles son las necesidades más apremiantes que tiene en este momento la institución? Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias nuevamente a MBM y a ti por esta invitación. Pues mira, la Cruz Roja de Delegación Oaxaca, que es la establecida aquí en la capital, en Armenta y López 700, Colonia Centro, pues actualmente cuenta con 80 personas en el área de socorros, que es la que anda en las ambulancias y la que la mayoría de gente conoce. Pues aparte, bueno, la Cruz Roja de Oaxaca tiene un hospital, es uno de los hospitales, el primer hospital en el estado de la Cruz Roja Mexicana, el cual pues tiene el servicio de hospitalización, quirófanos, curaciones, atención médica, consulta externa, donde hay pues un médico de guardia a todas las 24 horas, con dos enfermeras y bueno, la gran ayuda es de que tenemos el apoyo de escuelas que tienen la carrera de medicina y que ocupan también el espacio de la Cruz Roja para que sus alumnos practiquen, ya sea a través de tercero, cuarto y quinto año de lo que es la carrera de medicina, tanto de la URSE, de la UAPJO y próximamente de otra escuela particular que también va a tener acceso a nuestras instalaciones. Tenemos personal administrativo, intendencia y demás situaciones, ¿no? Es un área muy compleja, que lamentablemente pues mucha gente desconoce y que pues genera una necesidad económica bastante considerable. Hemos recibido lamentablemente en los últimos meses y años una serie de críticas por los costos, por qué la Cruz Roja cobra, por qué se da el cobro principalmente en los servicios que presta la institución dentro del hospital. Lamentablemente pues es una necesidad, la Cruz Roja no recibe ninguna percepción ni dinero de la parte gubernamental, es una institución de asistencia privada, una IAP, y esto obliga a que la Cruz Roja pues tenga que pedir una cooperación a veces significativa o a veces un cobro significativo de sus servicios del hospital. Nos regimos por los siete principios y el más importante es el humanitario. Y el humanitario se traduce en que el servicio que presta la Cruz Roja en ir a atender heridos de choques, atropellados, derrapados, enfermos graves, no se cobra absolutamente nada. La ambulancia sale de nuestra base, llega al lugar del accidente, atiende al paciente, le presta los primeros auxilios, el personal que va a bordo de las ambulancias, todo es técnico en urgencias médicas, que ya estudió durante un año una carrera técnica, lo estabiliza, lo lleva al hospital, lo entrega al hospital. Todo ese proceso a la persona, al herido y al familiar del herido no le cuesta absolutamente nada. No les pedimos nada, no recibimos nada a cambio. Eso a la Cruz Roja le cuesta en promedio de entre 800 hasta 1500 pesos, de acuerdo a la distancia y a la gravedad del herido y a la cantidad de heridos. Cada vez que mueven una ambulancia, genera ese costo. Es el costo. Y si a eso le unimos que, por ejemplo, ya va a subir la gasolina, que los materiales cuestan, el suero que se le pone al herido no se le cobra, la gasa, todo, todo, todo. Sin embargo, pues esto nos genera un gasto económico que si lo sumamos a los 25, 30 servicios de emergencia que cubre la Cruz Roja de Oaxaca diarios, pues estamos hablando de una cantidad bastante considerable. A esto le podemos unir el gasto de teléfono, de luz, de agua, de insumos, de personal, de salarios que la delegación genera, pues estamos hablando de un gasto aproximadamente de entre 180 a 200 mil pesos mensuales que genera la Cruz Roja Delegación Oaxaca. La colecta de este 2016 osciló entre 350 y 400 mil pesos. Oye, no me digas, pues para qué les alcanzan 350 mil pesos cuando tienen estos gastos mensuales. Y la gente cree que la colecta nos ayuda para todo el año, entonces ahí está la evidencia. Económicamente la Cruz Roja no puede solventarse con la colecta. La colecta nos ayuda mucho y agradecemos a la ciudadanía que gentilmente nos da en la temporada de colecta, pero la colecta no nos ayuda mucho. Entonces, ese dinero sale precisamente del cobro de consultas, del cobro de curaciones, del cobro de hospitalización. La gente dice que es más cara, hemos tratado de comparar, ha habido empresas que nos han ayudado a comparar precios y estamos por debajo de la iniciativa privada, pero tampoco no podemos bajarlo mucho. Y a pesar de eso, o sea, hay gente que llega y no tiene el recurso para pagar y la Cruz Roja no los obliga, a pesar de que luego dicen en las redes sociales, no es que la Cruz Roja nos obligó a pagarlo. Si las personas económicamente no lo tienen y la solvencia económica no se lo da, se busca la forma de apoyarlos. Hemos quedado con deudas de hasta 4 o 5 mil pesos de gente que recibe atención y se ha solventado, se ha permitido que la gente se retire. Entonces, yo creo que aquí la invitación la hacemos a la ciudadanía para que se acerque. Las puertas de la Cruz Roja están abiertas, las cuentas de la Cruz Roja están abiertas. A nivel nacional se nos obliga a auditorías constantes. A nivel estatal, la delegada estatal ha dado pauta a hacer auditorías para poder transparentar los recursos. Y yo creo que esta institución ha tenido las puertas abiertas en todo momento para que la gente pueda conocerla. Los medios de comunicación se han acercado y bueno, así como ayudamos, también tenemos carencias y eso ojalá la parte que la ciudadanía pueda entender. Ahorita, una ambulancia consume cada tres días una carga de 500 a 700 pesos de combustible. Es combustible magna. Sí, claro. Entonces, si la sumamos ahorita al incremento de la gasolina, vamos a llegar a 800, 900 pesos cada dos o tres días. Entonces, pues son parte de las situaciones que a veces la gente no conoce y que lamentablemente recibimos mucha crítica, pero pues ojalá pudieran ellos acercarse y entendernos. Fausto Martínez Chávez, como coordinador estatal de prevención de accidentes, ¿cómo estamos en este rubro? Digo, a veces nos enteramos lamentablemente de hechos trágicos, de percances que cobran vidas humanas. En algunos otros hay personas lesionadas. ¿Cómo estamos en este rubro? ¿Qué tantos accidentes tenemos en Oaxaca en comparación a otros estados de la República? ¿En qué nivel estamos? Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Y bien, como lo dices, lamentablemente el hecho, el índice de accidentes ha incrementado de manera drástica, no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y dentro de todos estos problemas tenemos el problema que las personas que llegan a accidentarse más son justamente las personas que están en edad productiva. Vamos, estamos hablando de jóvenes entre 18 años, personas de 35, 40 años. Esto, si bien es cierto, empieza a generar un problema grave para la salud pública. Si no entra dentro lo que es en enfermedades de alguna manera transmisibles, sí entra como un problema de salud, puesto que se nos están muriendo nuestros jóvenes. Derivado de ello, sabemos que México, Oaxaca, es un estado que está en una fase incipiente de la cultura de prevención en muchos ámbitos. Hablamos de prevención de accidentes porque es el tema que nosotros trabajamos a diario. Diario tenemos cualquier tipo de accidentes, desde el más pequeño, si así lo podemos llamar, que pudiera ser una caída, hasta los accidentes más graves que llegan a cobrar vidas, como lo hemos tenido durante este último periodo vacacional. La necesidad de tener una área específica de prevención de accidentes surge por la necesidad precisamente de tratar de evitar estas muertes y lesiones graves. Es ahí donde la Cruz Roja toma la iniciativa de ya no ser 100% reactiva, sino también tener una parte preventiva y tratar de hacer permeabilizar toda esta cultura hacia la ciudadanía en el sentido de muchas condiciones inseguras y actos inseguros que nosotros mismos generamos, ya sea al interior de nuestras casas, de nuestros trabajos o simple y sencillamente cuando nos desplazamos sobre alguna vía de comunicación. En caso específico, los accidentes automovilísticos están hoy a la orden y esto se genera no tanto por la situación en la cual nosotros vivimos. La ciudadanía actualmente vive en un estrés, en una constante prisa, en un constante tiempo que los está marcando y que los está impidiendo a veces realizar las cosas con toda la conciencia tranquila. Si a esto nosotros le sumamos los agentes distractores, como es el hecho de los celulares, el hecho de no utilizar los cinturones de seguridad, en el caso de quienes llevamos pequeños en el vehículo, no utilizamos las sillas adecuadas para estos pequeños, bueno, son elementos que van a llegar a incrementar la posibilidad de sufrir lesiones graves y en otras muchas ocasiones lesiones que pueden causar la muerte. Problemas importantes que se han encontrado en nuestro estado a nivel nacional también es el caso, por ejemplo, de los motociclistas. Conocemos y hemos visto la mayoría de nosotros que dentro de los motociclistas existe el grupo de personas que llevan más de dos personas en una motocicleta, cuando la motocicleta está diseñada únicamente para dos personas, ambas con casco y equipo de protección personal, que es casco, guantes, protecciones para espalda, para tórax, para pierna. Entonces, derivado de ello y del índice de accidentes que se ha incrementado a últimos años, surge la Coordinación Nacional de Prevención de Accidentes y de ahí se da la instrucción para que a todas las delegaciones estatales en el territorio mexicano surja la Coordinación de Prevención de Accidentes, la cual inicia trabajos hace aproximadamente un año y lo primero que está tratando de hacer es concientizar a la ciudadanía de todos estos riesgos a los que estamos expuestos. Permíteme hacer una pequeña pausa. Fausto Martínez Chávez, Coordinador Estatal de Prevención de Accidentes de Cruz Roja Mexicana y Moisés Santiago Robles, Coordinador Local de Socorros y Desastres también de la Cruz Roja Mexicana. Antes, auditorio, le recuerdo que el buen gusto, Dovel, lo mejor en equipos de novias, 15 años, primera comunión y bautizos, le tiene preparados toda esta ropa y accesorios para sus grandes eventos. El buen gusto, Dovel, lo puede encontrar en cualquiera de sus sucursales en la ciudad de Oaxaca. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Ah, recordándole también, se me olvida, las redes sociales, las cuentas de las redes sociales aparecen ahí a continuación en el monitor de su televisor para que usted las tome en cuenta. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias.